Los colores 5 Vamos al verde Rojo, amarillo y azul son los colores primarios Mestrándolos entre sí resultan los secundarios Secundario es el violeta con el verde y el naranja Ojalá nos pudiéramos grabar estos versitos Mezclando amarillo y rojo obtenemos el naranja Juntando rojo y azul conseguimos el violeta Y uniendo azul y amarillo resultamos con el verde Aquí está el secreto Para formar los colores secundarios Abracadabra es la fórmula Vamos pues al verde Producto del azul y el amarillo Verde es el mundo Y así lo llaman El planeta verde Aunque también le dicen planeta azul Y hasta cuando será verde o será azul Estamos acabando con él Rompiendo el equilibrio ecológico Lo estamos volviendo un desierto Feliz está la garza en el pantano fecundo de la jungla Ahí está la vida Pero la podemos acabar Miremos el verde Dicen que verde es la esperanza Pero la ilusión no es azul Esmeralda de muso Verde su color Joya preciosísima Auroras boreales Bellos colores La magia de Dios Galaxias Cunas de estrellas Allí reventó el color Sumersión Sumersión La tierra verde se sumerge en las aguas verdes Se baña en el mar O se refresca O se esconde Son verdes Son verdes Como dicen que es la esperanza Auroras boreales Auroras boreales Cortinajes del cielo Cortinajes de mi Dios Elechos de la selva Elechos de la selva Tucán de pico verde Campos de pan Campos de pan coger Allí revienta la semilla que nos nutre Cultivados por el trabajo del hombre El trabajo del hombre es grande en dignidad Y no hay trabajos viles Todos son nobles y elegantes ¿Y qué hace aquí la pelona? ¿Y qué hace aquí la pelona? Araña pérfida Araña pérfida Dicen que las manzanas verdes Son mejores que las rojas La gota de agua Dormida sobre la hoja de la selva Calidior omnium animansium El más astuto de todos los animales ¿Será esta culebra La que engañó a Eva allá en el paraíso? Alberjas Camino del plato ¿Habrá cosa más parecida a la esmeralda O a la esperanza? ¿Y ella será consciente de su belleza? ¿Sabrá que sus ojos rojos Contrastan con el verde? La mosca verde La mosca verde Especialista en carroñas ¿Las visto en la mortesina? ¿Las visto en la mortesina? Cascada entre selvas y helechos Verde o rojo O amarillo o violeta Es el camaleón Hoy es así Mañana sa Salvador Dalí Un genio de la pintura y del color Un genio de la pintura y del color Un genio de la pintura y del color La mariposa verde Dibujo con lapicitos Prismacolor Dibujo con lapicitos Prismacolor León Pablo Picasso Estrellas de mi Dios Constelaciones a porrillo Auroras Boreales Auroras Boreales Un árbol centenario Corpulento Silvestre Corazón de la selva Ranita vivaz Esmeralda y rubí Rojo y verde Violeta y amarillo Genial combinación de los colores Pero ella no lo sabe El pavo real El pavo real Pavus Christatus Es su nombre científico ¿Dónde amanece Saturno? ¿Se baña o no se baña? ¿Duerme o no duerme? ¿Duerme o no duerme? Otro mosquito mierdero Cangrejo esmeralda Devorando insectos Perfecto camuflaje Vierogusán Cangrejo Bárbaras púas Urticantes Cangrejo 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 Selva amazónica, ¡qué selva lujurriante! Las verdes praderas de la paz, la esperanza, alcohóres y riscos tapizados de esmeralda, el cosmos que abisma, crepúsculos verdes, ¿Has visto atardecer así? El surfing, auroras boreales, increíbles, increíbles, ideales, fantásticas, sí serán verdes, pero son tominejos, colibrí, tominejo, picaflor, o rumbito, son sus nombres, son sus nombres, el señor de la piedra, de Débora Arango, en Vigaleña, el grillo de los orzópteros, toca violín, el artista, y el artista, Débora Arango, con Fernando González, la esencia de Envigal, los dos bichitos, ¿cuál más hermoso? Cucarrón y Grajo, ¿cuál más hermoso? Cuidemos el mundo, puede dejar de ser verde, puede volverse un desierto, o terror, y el Papa en tiempo ordinario, lo ordinario, deberían ser la paz y la esperanza, que Dios los bendiga, con la esperanza y con la paz.